¿Crees que algún día sabremos para quién trabaja Nicole Morris? Bah, no nos lo dirá, pero hemos encontrado algunas transferencias importantes a su cuenta y Elliot está empeñado en encontrar su origen. Y yo también lo estaría. Habría ido a la cárcel de no ser por un perro llamado Sparkles. ¿Y un investigador llamado Castle? Estoy orgullosa de ti. Creía que era otra de tus locuras, una forma de pasar el tiempo, pero... me has impresionado. Hasta yo mismo me he impresionado. Tengo toda clase de ideas para mi nuevo libro. Solo una cosa no ha salido como planeaba. Tú sabes que si dependiera de mí, trabajaríamos juntos, ¿verdad? Sí, pero como no depende de ti, me preguntaba qué te parecería si... sigo con esto un tiempo. No te muevas. ¿Qué es eso? Mi respuesta. Mañana mismo me lo pongo para trabajar, ya te digo. Pero sigue, hay algo más. A lo mejor puedes usarla para encontrar un cliente de verdad. Ya estoy viendo algo que me gusta mucho más. ¿Quieres ir a la habitación a investigar? Con una condición. ¿Cuál? Que no te quites la gorra. 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 No te quites la gorra.